Música Para que te nace yo Que no ves como te quiero Para que te nace sobrir Que no ves Que no es lo que yo Yo voy a llorar Y me he llorado Y me he llorado Y me he llorado Que no me he llorado Y me he llorado Por favor Porque me hace llorar Y me he llorado Y me he llorado Y me he llorado Y me he llorado Para que te nace sobrir Que no ves como te quiero Para que te nace sobrir Y me he llorado 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 Y me he llorado